Amigos de YouTube, es oficial, el técnico Guillermo Almada anunció que Jonathan Alves no estará para la siguiente temporada con el Barcelona Y esto si es una pérdida en lo deportivo de Barcelona, porque se va su jugador insignia, su jugador, el goleador, el mejor jugador de la temporada Incluso revisando Transfer Market, es el jugador más costoso que tiene el fútbol ecuatoriano, Jonathan Alves Sin embargo hay un punto interesante por el que lo venden, y es que su disciplina, su factor humano, no el de los mejores Y lastimosamente esto ya lo tuvo que vivir Barcelona a las malas en la Copa Libertadores anterior Donde por una falta disciplinaria se hizo sacar doble tarjeta amarilla y lo expulsaron Y se perdió el partido más importante de Barcelona en muchísimos años Con lo cual los directivos tomaron una decisión, este jugador no continuará en Barcelona Porque seguramente si hubieran querido lo hubieran retenido a Jonathan Alves Sin embargo hay factores como los que acabo de nombrar que obligan a que este jugador salga Entonces, ¿a dónde se irá? Amigos, les tengo que decir que la propuesta que llegó, la última propuesta que llegó a Barcelona No es ni de Brasil, no es de México, no es de Argentina, no es de Europa, es de Asia Donde se manejan los petrodólares, donde se maneja muchísimo dinero Todavía no sabemos a ciencia cierta de qué lugar exactamente de Asia es esta propuesta que ha llegado Pero parece que esta sí le convence al cuadro torero, por lo cual lo quieren vender Así que simplemente toca esperar a ver qué pasa con Jonathan Alves Cuál es el equipo que finalmente lo compró Pero todos sabemos que ya no está en Barcelona Y esto para mí es una buena noticia para Barcelona En lo económico, en el factor deportivo No sé si es mucho que se gana O se liberan de un problema Pero hay que ver, todo depende de qué tan bien le vaya a Juan Ignacio Dinero y a Adiel Aguapán Depende de ellos dos para se olvidar más fácil o no A Jonathan Alves Bueno amigos de YouTube, yo soy Jeff y ahí nos vemos ¡Gracias!